Música Estando tú tan cerca, nunca te pude ver Siempre encerrado en mi mundo, tenía que suceder Loco, borracho y drogado, montado en mi caballo de acero Volaba por la autopista, jugando con la velocidad Llegaron las curvas, llegó la neblina, la muerte ya, ya me seguía Música Estaba yo muriendo, ahora te lo puedo contar El Cristo de la montaña, me vino a consolar Recuerdo que me dijo, llénate de humildad Amar tus semejantes, y aprende a respetar Llegaron las curvas, llegó la neblina, la muerte ya, ya me seguía Era un loco biker, amante de la velocidad Amante de las chicas hermosas, amante del que dirán Era un loco biker, amante de la velocidad Amante de gales y chopper, corriendo a toda velocidad Llegaron las curvas, llegó la neblina, el Cristo me levantó Santo Señor de Chalma, yo te pido con el alma Que protejas a la banda, van buscando tu amor Caminando a mal y nalco, por esta selva de asfalto Amante de gales y chopper, corriendo a la velocidad Llegaron las curvas, llegó la neblina, la muerte ya, ya me seguía Estaba yo muriendo, ahora te lo puedo contar Y el Cristo de la montaña, me vino a consolar Recuerdo que me dijo, llénate de humildad Amar tus semejantes, y aprende a respetar Llegaron las curvas, llegó la neblina, la muerte ya, ya me seguía Era un loco biker, amante de la velocidad Amante de la velocidad, amante de las chicas hermosas, amante de qué dirán Era un loco biker, amante de la velocidad Amante de la velocidad, amante de la velocidad Llegaron las curvas, llegó la neblina, el Cristo me levantó Santo señor de charla, yo te pido con el alma Que protejas a los bikers, van buscando tu amor Rodando a Malina el sol, por esta selva de asfalto Era un loco biker Amante de la velocidad Gracias.